Río de ti, un DJ como ahí, la doscientos años Música en vivo, cena Y hay otra generación que la te juega DJ como ahí, la doscientos años Y a moto por antes, más bonita Y a dieta de la mundo, y tú ya vayas Y bolina, y vayas, y abuela A mí te voy a inventar la tarjeta A mí me lo pide hasta ser A mí ya le cobré, a mí ya le cobré A mí ya le cobré, a mí ya le cobré A mí le llueve Río, arriba, arriba Río de ti, un DJ como ahí, la doscientos años Y a mí me cobré, a mí ya le cobré A mí me cobré, a mí ya le cobré A mí me cobré, a mí ya le cobré A mí me cobré, a mí ya le cobré Primero voy y la vida manda A ellos, pero, y me canto yo sé A darle caña, a mí ya le cobré Si loscientos años me cobré Y a mí te ven, para mí dañarme la pena Y a mí me daría igual A mí le cobré A mí... P Leute tá COLOR A mí me cobré A mí la cobré PWho races